...de buenos tiradores y la veteranía, la experiencia en este tipo de series de los jugadores de Guaynabo. Bueno, el equipo de Guaynabo es un equipo que representa lo que es la excelencia como atleta, la excelencia como seres humanos, son pensadores dentro de la cancha, y yo diría que las aspiraciones de nosotros van a estar en base a qué labor defensiva podamos hacer entre esos jugadores que yo sé que ellos no van a cometer errores, o sea, ellos no nos van a dar muchas oportunidades por medio de cometer errores, porque son un equipo excelente y que saben jugar ante presión. ¿Y cómo piensas tallar con el problema del manejo de balón de Fico López, la puntería de Quijote, de Bernardo, de Guerin y del propio Fico? Bueno, voy a estar rotando personal, voy a exigirle mucha defensa a mi equipo. Cuando identifique que hay un jugador que no está poniendo la presión que yo voy a exigir en defensa, pues voy a sustituirlo inmediatamente porque yo creo que la presión defensiva es bien importante en esta serie. Muchísimas gracias, Miguel, y mucho éxito en tu segunda serie final. Gracias. Rodeado de mucho secreto por años, el avión con la tecnología más avanzada de la década fue presentado recientemente al público. Y que quede en récord, que en nuestro lo presentamos primero. Onda CRX, clase y más. Puerto Rico tiene ahora Perretería industrial La más grande y más completa Perretería Habrá Sorprendentes Estudidos Que tiene materiales En equipos y herramientas De alta Perretería De alta Perretería Habrá De alta Perretería Habrá ¿Cómo tú ves esta situación del equipo de Ponce? Que se dice tiene un excelente banco Y que gusta mucho de presionar, de ser fuerte en la defensiva ¿Tú crees que esto pueda lastimar al equipo de Guaynau? Bueno, nos podría lastimar si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer ¿Qué tenemos que hacer? Aprovechar los momentos en donde podamos irnos en desplazamientos rápidos Porque en este tipo de serie uno tiene que hacer canastos fáciles Y si no se corre, no se hacen canastos fáciles El equipo está muy bien preparado físicamente Mario ha tenido un año tremendo La competencia internacional La competencia aquí en Puerto Rico Igual que Fico Y todos los demás jugadores están en un buen estado Las prácticas que yo he hecho para tratar de contrarrestar esa situación Que me preocupa No lo puedo negar Ayer practiqué los cinco regulares contra nueve jugadores O sea que cada jugador tenía dos jugadores Por consiguiente hoy Ellos van a ver los huecos mucho más grandes Y ellos me doblan Matemáticamente es una locura Porque al doblarme Eso quiere decir que tres jugadores tienen que defender a cuatro jugadores míos Bien, mucha suerte Julio Y que se acerques, te aproximes Tengas éxito nuevamente en esta serie Gracias, gracias La metropolitana En Cataño Frente a la Plaza de Recreo Y en la Avenida Boulevard de Levittown Si aún no estás Es hora de cambiar La cooperativa de ahorro y crédito de Arecibo En Cataño y Levittown Si su trabajo de imprenta lo necesita para ayer La imprenta Segarra Juventud en Ponce Es la que es La mejor impresión Impresos en general Etiquetas en rollos Sellos de goma en una hora O mientras usted espera Imprenta Segarra Juventud en Ponce Es la que es Bien, ahí vemos una camiseta que dice Leones de Ponce Hasta Hugo cogió miedo Y eso lo han venido utilizando los jugadores Y todo el personal del intento Ponceño Bien, y ya vamos al partido Los oficiales Libar García, Jack Nish y Juan Pucho Figuero Están anulando el salto Y le están dando el balón al equipo de Guaynabo Guaynabo jugando en camiseta uniforme azul oscuro En blanco el equipo de Ponce En la serie regular dividieron honores Con el balón está el Quijote El pase para Boca Chica Contra Papote Agosto El rebote para Diego Meléndez Toñito para Bushli Bush hacia adelante Fallando el rebote de Félix Rivera Con el balón fico cruzado para Quijote A Bernardo Fallando Bernardo Se la trae el equipo de Ponce Papote Agosto Primer canasto es nulo Falta ofensiva de Papote Agosto Buena colocación de Félix Rivera Y vemos la falta ofensiva de Papote Agosto César Boca Chica La ausencia de Michael Guerin a Morovi Le costó el banco Se quedó con la posición Por lo menos en estos minutos iniciales César Boca Chica Bernardo Figueroa Marcado por Bushli Buscando a quien pasar Pase para Félix Rivera Ahí para Bernardo de Guirita Gol sending de Papiro Primer canasto del juego Sobre lo que señalaba de las victorias Ganaron en la cancha como visitante Ponce derrotó aquí a Guaynabo 88 por 75 Guaynabo ganó en Ponce 101 por 99 Bernardo donde la dejó el pasado jueves Ayer Morovi la trajo aquí A la cancha de los MERS Fallando Toñito Rebote de Félix Rivera Con el balón Bernardo Figueroa Le pasa a Boca Chica Y hay falta ofensiva de César Boca Chica Pasó el balón al lateral César Vamos a verla ahí Buen pase Bernardo Él pasó al lado Pero continuó su marcha hacia el frente Se llevó a Papiro León Dos por cero Domina Guaynabo Cuando faltan 18-45 Ambos Quinceto defendiendo individual Uno contra uno Ya tiene Papiro Ahí está Bursley con el balón En blanco los Leones Papote Agosto contra Fico López Rebote de Quijote Morales A correr los MERS Puente Aéreo que no se completa A correr los Leones Viene Toñito Colón Entregándole bien a Diego Y vale el canasto Y hay falta personal Se colocó Fico Pero ya estaba debajo del aro Esperando que cargaran contra él Hemos visto ya en dos jugadas consecutivas Que el equipo de Ponce Ha venido en contraataque En mayoría La primera vez Cometieron falta ofensiva Pero ahora Consiguieron el canasto Y recibió la falta Otro juego Michael Geren Que va al banco César Boca Chica Así que le dio el empujoncito A Diego Meléndez Para que se llevara a Fico La segunda de Boca Chica 3 por 2 Domina Ponce Cuando quedan 18-15 En el primer tiempo Está Geren con el balón A El Quijote A Bernardo Figueroa Logró el milagro La tiró al cielo Y cayó En control aro Julio estaba Aparentemente va a utilizar mucho A Bernardo Frente a Burschili Que lo aventaja en estatura Y también a Fico Frente a Toñito Colón Se desquitó Boca Chica Se domina por uno Cuando restan 17-50 Ahí está Michael Geren Y logra La encestada El release Que le dio el balón Cuando encontró el aro El piquete La llevó a buscar el aro Oye Entró y no esperó calentar Y tiene Dos canastos de gracia El equipo de Guaynabo Ahí está con el balón Diego por el cristal Rebote para Quijote Morales 6 por 5 Domina Guaynabo Bernardo Iba a pasar No pasó Y falló Ahí está el Quijote Entregándole a Fico Buena defensiva De Papiro Bloqueó Bien arriba Viene Burschili A la carga Por el Ponce Le llega Papiro Papiro para Bursch Fallando El rebote De Fico López Los dos equipos En la carrera A ver quién tiene Más resistencia El pase tardío Pero llegó a tiempo Porque logró Estar a todos En esta ocasión En mayoría El equipo de Guaynabo Contra Ponce Aparentemente No han hecho los ajustes Para regresar De ofensiva A defensiva 8 por 5 La ventaja es de 3 Para Guaynabo Cuando restan 16-40 Pase Para Papiro Se la lleva Al Quijote Quijote corriendo mucho Para Michael Guérez Ahí a Bernardo De Guirita Y sorprendiendo La carrera La está estableciendo El equipo De Guaynabo Lo que hay que ver En esto es A la larga Si puede sacar ventaja Ponce Con su jugador En reservas Falta personal La primera de Fico La tercera de Guaynabo Cuando restan 16-19 Viene a juego Roberto Muñoz Por los Leones El comentario de Paco Tenemos la repetición De la jugada Cuando trató De sacar el balón Fico De las manos A Papiro Cometió falta Presenta Roberto Muñoz Que entró a juego Por el equipo Buscando estatura Buscando los rebotes Si buscando Que no le siguen Haciendo lo que le están Haciendo Que es que le están Colocando bajito A Bernardo Figueroa Para que juegue Frente a Bunchley Y también A Fico López Aunque no lo ha hecho Todavía Pero si se ha colocado Frente a Toñito Golón Quien aventaja También en esta tura Primer punto De la noche Para Papiro León 10 por 6 Ahí está en pantalla Julio Toro Dirigente de los Mets Comenzó En nuestro baloncesto Superior Precisamente Con Guaynabo Este Está el segundo año Consecutivo Que los dos equipos Finalistas No tienen refuerzos Ahí está Geren Y hay falta Personal Contra él La pista Ahí Pucho Figueroa La repetición De la jugada Ahí vemos La falta De Vamos a ver A Diego Meléndez Se la ha marcado El pasado año Fueron Bayamón Y Canobana Este año Ponce Y Guaynabo Ninguna de esas cuatro Franquicias Tienen jugadores Refuerzos En sus filas Así que el segundo año Consecutivo Que esto Ocurre Bueno y del año pasado Que estuvieron en la serie Final Pues están los dos Que recibió el equipo De Guaynabo En el cambio Con Canobana Bernardo Figueroa Y Félix Rivera 11 por 7 El marcador 4 arriba Los Mets Cuando faltan 16 con 10 Viene un preseíto En zona Ahora por parte Del equipo De Guaynabo Y tiene éxito Porque interceptan El balón Y Guerin Toñito Todo el trayecto Estamos viendo lo mismo En esto Ambos quintetos Se están quedando En desbalance Defensivo Y en el contraataque Ambos equipos Produciendo El Quijote El Quijote Va de 3 Primer canasto De 3 De la noche Y es para Guaynabo 5 puntos Para Mario Le da ventaja Precisamente De 5 a Guaynabo 16 por 11 Va a interceptar Y es la segunda Falta personal De Fico López Entre problemas Del equipo De Guaynabo Cuando apenas Se ha jugado 4 minutos Con 58 segundos Tienen a Fico López En dos faltas personales Al igual que César Boca Chica Y la ventaja De 5 16 a 11 La bola Corresponde De los laterales Al equipo De Ponce Que tienen uniforme En este momento Toñito Colón Apapote Agosto Diego Meléndez Papiro León Y Roberto Muñoz Mientras que Guaynabo Apenas ha hecho Un cambio De su cuadro inicial Que fue Michael Guerin Que entró por César Boca Chica Se mantienen en el juego Quijote Morales Bernardo Figueroa Félix Rivera Y Fico López 15 minutos Dos segundos Por jugar De este primer tiempo Hay paga adicional Esta noche Para Aníbal García Pasó el mapo Y lo pasó muy bien Tal parece que estuvo Practicando Por el estilo de Hugo En estos días Si Marisa lo ha visto Allá su señora Ahí entra otro De los muchachitos Para complementar El trabajo De Aníbal García Que trabaja junto A Pucho Figueroa Y Yacnis Mañana por la noche Se jugará a las 9 En el Coliseo Ponceño Pachín Vicente Ahí estarán Rafa Bracero Y Johnny Flores En el segundo juego El tercero Será el lunes Aquí en Guaynabo A las 8 y 30 De la noche Tendremos como compañero A Pachis Rodríguez Luego habrá descanso El martes O sea que se jugarán Tres días de forma corrida Uno de descanso Tres días más Si fuera necesario El séptimo Luego de un día De descanso Ahí está con el balón Papote va de tres Papote a Gosto Muy buen amague Se fue a volar Fico López Se movió hacia la izquierda Con un dribble Y tomó su tiro Tiene 5 puntos Papote Y acerca a 2 puntos El equipo de Ponce La saca Toñito Colón Fuera de las líneas Y hay tiempo Vamos a Guapa Servicios en cirugía Tratamiento y emergencia On call En el 767 5100 Y para cita 7566999 San Francisco Horto Pedigrupo Buena defensa De Papiro León Pero Cometió aparentemente Falta Con el cuerpo En Félix Rivera La ventaja De 2 para Guaynabo Cuando restan 14 Con 41 Buen pase Y la apoderación De Félix Vimos a Papiro Arriba Ya marcando Pero le marcaron Falta por su No le había llegado El balón A manos de Félix Rivera En todo el primer tiempo Ha estado muy efectivo Defensivamente Papiro Por lo menos Haciendo las gestiones El zurdo Félix Rivera Faya en su segundo Intentó La ventaja En este 3 Viene a juego Charly La lanza Por el equipo De Ponce Lindo Giro Pero falló Toñito Colón Bernardo Ahí para Michael Guerin Y hay falta Personal Bloqueando Papiro León Y ha dado Faltas personales En lo que dura Un temblor Es buena Repetición De la jugada Cuando Papiro Se mueve Y con el hombro Como te falta Personal Le va a costar No va a Carlos Lanau Se calienta a juego Se va al banco Viene a juego Diego Melende Un dato bien interesante En esta serie En esto Que prácticamente Todos los jugadores De ambos quintetos Tienen un manejo De bola aceptable O sea que cualquiera Que sale con la bola Inicia El rompimiento rápido Yo diría Que Ahora que entró Diego A excepción de Diego Y Félix Rivera Los demás pueden hacer Ese trabajo Ahí está Guerin Con su punto Número 7 De la noche A ventaja de 5 Para los Mets Cuando faltan 14 con 20 Papiro León Para Diego Melende Buen canasto Para Diego Le giró Ahí al frente A Félix Que tal vez Estaba esperando Otro tipo De movimiento Lo sorprendió Otro de 3 Para el Quijote Lleva de 2 2 Y 8 puntos Tienen que ajustar Con él Pero es un problema Para un jugador alto Tendría que sacar A alguno de los jugadores Altos A marcarlo afuera Y no dejarle Recibir el balón Ahí está Diego Bien Para Roberto Muñoz Cortó Roberto Muñoz Y recibió De Guirita Tu primer canasto De nuevo 4 Arriba Guaynao Cuando restan 13.45 El zurdo va de 3 Rebote Para Papiro León Papiro jugando Con dos faltas personales Al igual que Fico López Diego a trabajar Contra Félix Cayó y falta personal De Félix Rivera Le giró ahora Por el otro lado Eso fue lo que confundió A Félix la primera vez Porque Félix esperaba Que le girara Hacia su mano fuerte Como ha hecho En este momento Y giró al revés Y lo confundió Ahora le giró Para el otro lado Y Félix cometió Falta personal Y lo confundió también Ya que le cogió La falta ¿Qué te parece? Sigue confundido 22 por 19 Diego Meléndez Cobrando con éxito En la línea Del tiro libre Rebote para Quijote Morales Y está cogiendo Muchos rebotes defensivos Lleva allí En la computadora De Fran Ramos Cinco rebotes Y cogieron allá A Quijote Pisando la línea A sacar Ponce Papote A buscar el empate Lo consiguió De tres Para Papote Estos son dos equipos Bien ofensivos Ocho para Papote Agosto Aquí el que mejor Puede alucinar la defensa Sin lugar a dudas Se llevará el juego Y falta ofensiva De Félix Rivera Llegó y lo esperó Papiro León Y lleva dos Ahí la repetición Buena colocación De Papiro Sin lugar a dudas No pudo detenerse Félix Rivera Continúa la marcha Y lleva dos de tres Papote Agosto Al igual que el Quijote Ahí está Diego Por el Triscala Trabajar con Diego En el Pivote Bajo Frente a Félix Rivera Ponce Ocho para Diego Y esto no estaba En el libreto O sea Diego Ocho puntos En este tipo de juego La verdad es que no se esperaba Se fue Y lo empató Fico López Y medio por ciento Y medio por ciento anual Pagamos los más altos intereses En certificados de ahorro Ahora bajo la administración De Héctor Y Iván Negrón A la autora tirada libre Fico López De hecho el carácter Así que era un solo intento Lo que le correspondía Ahí es Roberto Muñoz El rebote De la falta de Roberto Muñoz Las faltas colectivas Cinco Tiene Ponce Seis Tiene el equipo de Guaynabo El gato de tres puntos Cada equipo ha hecho cuatro intentos Logrando dos Los dos de Guaynabo Son del Quijote Morales Los dos de Ponce Son de Papote Agote Ahí está Michael Guerin Para Quijote Le llega Félix El zurdo a trabajar Se quedó corto Pero va a rematar Le pone el tapón A la tercera A la vencida De Félix Rivera Estaba ahí luchando Con Roberto Muñoz Con Diego Meléndez Y Papiro León Tres arriba Guaynabo Cuando quedan once cuarenta y seis Diego Por el cristal Otro Pero para Diego Lleva diez Y acerca uno a Ponce Veintisiete por veintiséis Cuando restan once minutos Treinta y cinco segundos Bernardo Figuero Al ataque por los Mets Michael Guerin Para Félix Cruzado para el Quijote El rebote de Félix Y la falta personal De Roberto Muñoz Y lleva dos Se la marcaron a Diego Y es la segunda también creo Es la segunda Se la marcó a Diego Viene a juego Chen Balanause Por él También viene Héctor El Lobo Rodríguez Viene a juego Por el equipo de Ponce Vamos a ver quién sale Va a salir Francisco Papiro León Buena colocación De Félix Rivera En esta ocasión Cogió el rebote Y el juego que tiró El Lobo contra San Germán Lo trae a juego Bien tempranito Sí señor Sí señor Se ha quedado la quente O sea A coger más tiempo de juego Porque jugó muy bien Aquel sexto desafío Frente a San Germán Estaba en la lista de espera En el vuelo allá En San Germán Y ahora va en primera Cuatro puntos para Félix Rivera Sale tempranito a jugar El rebote de Roberto Muñoz Once con quince Restando la acción Ahí va Toñito Colón Y está la falta personal Con el cuerpo De Bernardo Figueroa Y tiene la opción Del empate Toñito en la línea Para el Ponce Loca Chica Bien a juego Se va al banco Félix Rivera Vemos la repetición De la jugada Ahí está César Loca Chica Que entró a juego Toñito cogiendo bien La línea de base Y recibió falta personal De dos la ventaja Para el equipo de Guaynabo Así que Toñito Con la oportunidad De empatar El marcador A veintiocho Once con dieciséis Por jugar De este primer tiempo A un punto Se colocan los leones Ambos quintetos Jugando a toda velocidad A toda máquina Y en defensa individual Uno contra uno Lo empató Toñito Colón Cuatro puntos para él Restan once con diez En el primer tiempo Michael Guerin A trabajar frente a Papote Agosto Sigue Ahí está Boca Chica Con el balón Se va Boca Chica De dos El rebote Para Chen Balanauce Adelantado Para Papote Agosto Papote En contorsiones Y carga Contra la defensa Buena colocación La máquina El rebote de Quijote El rebote de Quijote Lo mete el Lobo Rodríguez Hay tiempo El rebote de Quijote de Quijote de Quijote de Quijote de Quijote de Quijote Revisa Revisa el Lobito Solís El primer rebote ofensivo Y lo convierte con un tapeo Héctor El Lobo Rodríguez La ventaja De tres a Ponce 34 por 31 Hay una de las razones por las cuales está en stand-by y pasó a primer ejército. Sí, señor. Michael Geren de 13. De 13, Michael. Lo empata a 34. Vuelve la carrera de Toñito. De la grimita para Toñito Colón. Alguien anda perdido ahí porque Toñito está penetrando fácil por ese medio. El rebote de Quijote. Otro para el Quijote. Y otro rebote ofensivo. Lo que coge el equipo de Guaynabo. 11 puntos para Mario. Empatado a 36 el marcador. 8 con 40 por jugar desde el primer tiempo. Bien, pero que bien nivelado el juego. Va Papote. Otro de tres. El tercero de la noche para Papote. Tiene 15. Yo creo que esto es una muestra de lo que va a ser esta serie. Tremenda serie. La Nau se cayó con Quijote ahí en la defensa. Y cometió falta. Hay tiempo pedido. El motor con aceite Quaker State. Úsalo y verás. Quaker State el mejor distribuido por Mascaro Porter y sus dealers en toda la isla. Teléfono 7, 82, 41, 2, 1. Bueno, el primero para el Quijote. Y ven el 1 y 1. Logró el primero. Así que tiene otra oportunidad. 12 puntos para él. El juego 39, 38. Dominando los leones de Ponce. Ahí está con el balón Charlie Danauce a trabajar contra Fico. Atrás a Papote. Papote en movimiento. Entró y salió el rebote de Félix Rivera. Para Alfie Ramírez. Cuando restan 8 minutos en este interesantísimo primer tiempo. Le llegó el balón al Quijote. Le quince. Ahí está el Quijote. Y ahí hay gol. Gol tenden del Lobo Félix. El canasto para el Quijote. Y lleva en la noche, Mario. Quince. Están cerrando contra él. Lo tenía Chemba. Le hizo un amago. Lo sacó de balance. Y cuando penetró fue Héctor Rodríguez a ayudar. Y cometió gol tenden. El gol tenden fue de Chemba. Viene a juego Diego Meléndez. Sale a juego Chemba a la noche. Así que están jugando por Ponce. El Lobo Rodríguez. Al igual que el Papote Agosto. Toñito Colón, Diego Meléndez y Charly Lanauce. Se la quitaron a Toñito Colón. Presionó mucho. Había muchos azules frente a él. El Quijote con el balón. Otro para el Quijote. 17. Y ventaja de 3 para el equipo de Guaynado. 42 por 39. Lo que hizo Julio fue que le quitó a Alfie Ramírez. A Carlitos Lanauce. Y lo puso con Toñito Colón. Y Alfie es tan rápido como Toñito. Anteriormente Bernardo era el que estaba guardiando a Toñito. Y Toñito lo estaba dejando atrás. Ahora entra a juego Fico López. Fico tiene a Lanauce. Y Alfie Ramírez, repito, tiene a Toñito Colón. O sea, que ambos dirigentes están ajustando la marcha. De acuerdo a lo que está ocurriendo en la cancha. Charly Lanauce con el balón por los leones. Haciendo indicaciones de la jugada número 4 para Papote que lleva el 5 en la camiseta. Ahí está el Diego Meléndez por el cristal y lleva 12. Sí señor, y pone a 1 el equipo de Ponce. 42-41 dominando Guaynabo. 7 con 15 por jugar el primer tiempo. Quijote a la carga. Cruzado para Fico. El rebote de Charly Lanauce a correr los leones. Ahí sigue. Y la perdió fuera de las líneas. Vamos a ver qué dice Aníbal. Aníbal dice que el balón es del equipo de Ponce. Según lo que dijimos le dio a Fico en la pierna. Fico claro está. Ahí vemos la arrepentición de la jugada. Según lo que nosotros vimos le dio a Fico en la pierna. Efectivamente. En la rodilla derecha. Fico como veterano al Fico. Lleó la bola y corrió para la línea. Se acaló a ver si confundía a los árbitros. Pero Aníbal dice que sí estaba claro. Es lo que estaba ocurriendo. Restan 7 con 2. 1 arriba Ponce. 42-41. Los dos equipos con gran ofensiva. Pase para Papote y falta para Guéren. Ponce y va para la línea a cobrar en el 1 y 1. Es la primera de Geren. Viene a juego Poca Chica. También viene Bernardo Figueroa. Se va Geren y Félix Rivera al banco. 7 minutos con un segundo por vez. Desde el primer tiempo de 1 la ventaja para Guaynabo. 42-41. Así que Papote con la oportunidad de empatar el marcador. Inclusive de poner al frente al equipo de Ponce. Papote al igual que Quijote. Han estado tirando muy bien el juego esta noche. Inclusive Papote tiene 3 canastos de 3. 15 puntos para Papote. Y de 9-6 de campo. El único jugador de Guaynabo que no ha cogido un descansito en este primer tiempo es Mario Elquijote Morales. Está con el balón Alfie Ramírez. La tiene Elquijote. Pase para Alfie. El rebote de Boca Chica. Falló el rebote de la lucha. Boca Chica vuelve de nuevo. Vuelve a fallar. Vuelve Boca Chica. Falló a 3 juguetes de Boca Chica. Con el balón Charlie Lanauce. La tiene Papote. Va por el traje de Papote. Su cuarto de la noche. Y 18 puntos total para José Antonio Papote Agosto. Y lo que tiene es un tubo, línea directa y acción. Ahí va al contestar y no lo logra el Quijote. El rebote. Hay falta personal. Está lastimado Charlie Lanauce. En lo que se recupera Charlie. Vamos a Guapa Televisión. Desde principios del siglo XX, trabajamos con un solo propósito. Conducir a Puerto Rico al encuentro con su destino. Aquí hemos estado por 70 años. Y aquí estaremos. Porque en el Banco de Ponce, el futuro te pertenece a ti. Banco de Ponce. Un paso adelante siempre. Banco de Ponce, el futuro te pertenece a ti. Banco de Ponce, el futuro te pertenece a ti. Banco de Ponce, seleccionado por la revista Motor Trend como el carro del año 88. Y en el 89 está aún mejor. Más firmeza en la carretera. Más excitante al manejar. Más Pontiac Grand Prix. Ven y prueba el nuevo Grand Prix con la calidad exclusiva en los únicos distribuidores autorizados. Ponce, ¿por qué? No tenemos la identidad de Ponce. Ahí produce en su primer intento Charlie Lanauce. En esto, la ofensiva de Papo de Agosto lleva de 10-7 del campo. Un 70% y cuatro ganatos de tres incluidos. Vamos a ver la repetición de la jugada. Ahí viene cuando coge el rebote Carlitos Lanauce. Y ahí trata de sacarle el balón. Y el golpe en el ojo izquierdo. No le saca el balón y por poco le saca un ojo. Y lo van a atender en el banco, no todos los dos, a pesar de que con un ojo cerrado. En todo juego por el Bucili. Restan 6 minutos, 10 segundos. Domina Ponce, 46-42, cuatro arriba a los leones. Ya tiene Bernardo para Félix Rivera. Ahí para Boca Chica de Guira. Vuelve a fallar el canasto de Félix Rivera. Buena colocación nuevamente de Félix, pero siguen dominando los rebotes ofensivos. El equipo de Guaynabo, aunque domina Ponce el juego, 46-44. Cuando restan 5-45 del primer tiempo. Y se ha apoderado el frío olímpico debajo del aro ahí de César Boca Chica. Diego a trabajar, fallando el rebote de Félix Rivera. Ya tiene Fico López por los Mets. Pase para Bernardo. Y acometimiento y agresión grave del Lobo Héctor Rodríguez. Dijo a tirar Guiraquino. Vemos como esa bola llega muy cómoda donde Bernardo, en el área de la pintura. Y el Lobo, por quedarse atrás, tuvo que cometer falta personal. Así que hubo sustitución. Viene Roberto Muñoz, que va al banco Héctor, el Lobo Rodríguez. El Quijote Morales en su ofensiva tiene de 10-6 de campo, incluyendo dos canastos de tres. A buscar el empate para los Mets. Logrando su primer intento, Bernardo Figueroa. Y su punto número 7. Los dos equipos corriendo bien la cancha. Ha presionado mucho Ponce, especialmente con Toñito Colón en el fast break. Lo empató a 46, Bernardo. Y la Nauce tiene una bolsa con hielo ahí en el banco. En su ojo, sobre su ojo izquierdo. Bochley. Y falta personal. La comete Félix Rivera en bloqueo ilegal y lleva a Terrell. Viene a juego Michael Guerin. Que va al banco Bocachica, que no ha estado efectivo en su ofensiva. Fallando cómodo. Viene a juego Alfie Ramírez, regresa a juego. Me imagino que van a sacar a Félix Rivera. Tiene un cambio raro, pero lo que hacen es que hacen un ajuste con los adoradores que están adentro. O sea, entra un armador y sale un centro. Pero aquí entonces, del cuadro que está ahí, tendrá que Quijote jugar como centro. Pero es que no tiene problema Guaynabo, debido a que Ponce está utilizando a Papote, a Toñito y a Bochley a la hora. Sí, tiene el jugador más alto que tiene la cancha de Roberto Muñoz y no juega en el área, especialmente en el área de la pintura. Otro para Papote. Agosto 19 en el primer tiempo. Este jovencito que fue del programa de categoría menor de Torrimar, allá con Giorgi Rosario. Otro para Papote y llegó a los 20. Se fue uno de los famosos jugadores cuando vino el draft. Sí, el problema es que lo estaban reclamando como hijo de franquicia, pero se había desarrollado en Torrimar y no en el programa de Guaynabo. Ahí está Alfie Ramírez en la guirita. Y se están preguntando y ese de quién es, se quedó solo. Fue que cogió una cortina en el lado contrario, una doble cortina y entró solo. Igual es a 48 cuando faltan 4.50. Roberto Muñoz con el balón, Toñito con el esguince. Buen canasto para Toñito Colón. Burló la defensa y lleva 8. Sí, con la guirita, penetró como un bólido. Un contraataque, aun cuando después de canasto y no se había preparado Ponce, lo sorprendieron. Igual es a 50. Pacha ahí para Diego. Fallando Diego, Roberto Muñoz en el rebote ofensivo. Se queda corto. La lleva Bernardo Figueroa para Michael Gere. Ahí interceptó Quijote. Le entregó a Fico de guirita. Tercer guirita corrida que logra el equipo de Guaynabo. Siete para Fico. Atacaron al lado izquierdo y dejaron al lado derecho solo. Y por ahí fue que cortó Fico López. La tiene Toñito a trabajar contra Alfie Ramírez. Se fue. Toñito remata. Muñoz rebote para Quijote. A correr Alfie Ramírez. Pase de fantasía. Ahí recibe Alfie una vez más. Y se la quitó Quijote. Se tiró, pero corrió con el balón Alfie Ramírez. Estaban arraindados de la bola los dos a la vez. Ahí está Papote en acción. Otro para Papote que tiene para todos. Y vuelve contraataque y sorprende nuevamente el equipo de Ponce al equipo de Guaynabo. Iguales a 52. Ahí está Bernardo. De espalda con mucho piquete. Lleva 10. 54-52 dominando Guaynabo. Retan 3-15 del primer tiempo. Con el balón Papote. Papote ahí para Bushli. Papote con el pase para Toñito. Y hay falta personal de Alfie Ramírez en Toñito Colón. Y hay tiempo. Próximo. 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 Me encanta el sueno. Se busca gente. The children are frescas y es piante. Se busca gente. Me vestí moderna, me guste lo que quieres. Se velo. Se velo. Juntos comenzar, abrazando la esperanza. Un mejor mañana para aquel que se levanta. Y así juntos recorremos el camino. Y a través del tiempo sueños compactivos. Realizando nuestras metas y el mejor mañana de esta tierra. Por 95 años el Banco Popular ha sido el Banco de Puerto Rico. Llegando a cada familia con más préstamos, más cajeros automáticos, más tarjetas vistas, más cuentas de ahorro, más sucursales y la más avanzada tecnología. Los divistas enfrentamos el futuro. Aceptando cada reto que se encierra. Así cada día comienza el mejor mañana de esta tierra. 95 años más y a su alcance. Bien amigos fanáticos, dos arriba. El equipo de Guaynabo, 54-52. Y Ponce con la opción del empate en la línea de los suspiros con Toñito Colón. Ernesto, yo creo que ambos equipos han jugado bastante bien el partido. Yo creo que el defecto que han tenido ambos es que no se han protegido en el contraataque. Y el equipo de Ponce que ha fallado en coger rebotes defensivos. Y Guaynabo ha cogido muchos rebotes ofensivos. Pero en lo demás creo que un buen juego, con buenas cortinas y muy buena efectividad en tiros a distancia. Lo empató Toñito Colón que lleva 10 a 54. Al ataque los Mets cuando restan 3 minutos en el primer tiempo. Alfi Ramírez buscando a quien pasar. A Bernardo Figueroa. Por poco la pierde. La tiene Alfi. Se la quitó Bushley. Ahí para Toñito viene la guirita. Otro para Toñito Colón. Que está corriendo y corriendo súper bien en la cancha. 12 puntos para él. Una buena jugada defensiva de Bushley. Y rápidamente produce porque Toñito se fue a la carrera. Dos arriba el equipo de Ponce. Michael Guerin. Pase para Fico Errático. La tiene Diego Meléndez. Ya ve. Toñito y falta. Bloqueando Alfi Ramírez. Y lleva 3. Tanto Toñito Colón como... Por decir, Toñito Colón no ha salido por el equipo de Ponce en el partido en este partido. ¿Hay tiempo pedido? ¡Vamos! ¡Uy! ¡Ay, dámelo! ¡Dame Alivio! ¡Ben Gale! ¡Ay, dámelo! ¡Bámelo! ¡Dame tú! ¡Ay, alivia! ¡Dame un sobito con Ben Gale! ¡Ben Gale! Nada te alivia los dolores musculares como un buen sobito con Ben Gale. Penetra profundo para aliviarte al instante. Este Honda, con todos sus refinamientos, con todo su poder, se hace con la misma tecnología de este otro Honda, con toda su economía y su confiabilidad, y con la misma comodidad de este otro Honda, con su elegancia y suavidad. Y para que sea tan eficiente como este otro Honda, de diseño práctico y moderno. Y aunque sus ojos lo hagan ver carros distintos, los cuatro se hacen con clase, clase Honda. ¡Mmm! Más carne, fresca, la parrilla, con crujiente lechuga, tomate, peponillo y cebolla. Todo lo grandioso y delicioso del Walker. Ahora con una nueva corona, una nueva corona para el Walker. Prefiérala en Burger King. Y ahora la nueva oferta de Burger King. Monte a la moda con gafas neón gratis. Al ponchar esta tarjeta cinco veces. Recibe una perforación al comprar cualquier sándwich, ensalada, chicken tenders o desayuno. Gafas neón con protección ultravioleta gratis. Solo en Burger King lo prefiero. Ahí tenemos el mascota de los Mets de Guaynabo. Tratando de alentar a los muchachos. Ahí tenemos un jugador, Ernesto, la liga. Es un fanático inmenso de los quesitos. Y de los pastelillos morobis. Sí, señor. Eike, el primo hermano del Jockey Rodríguez. Ah, sí. Sí, dice eso. Este muchacho, Toñito Colón, Ernesto, por primera vez está en una serie final. Sin embargo, en todos los equipos que él ha participado en el proyecto de categorías menores, siempre son finalistas. O sea, claro, no ante tanto público como este, pero está acostumbrado. Pero sabe ganar, sabe lo que es celebrar victoria. Eso es importante en un jugador. Inclusive con el equipo, la Selección Nacional Juvenil, que hoy inició en el banco y terminó como armador regular de nuestro quinteto que estuvo medalla de oro. Vaya, Toñito, ahí luchan el balón. Y se queda con ella el equipo de Guaynabo. La tiene Michael Guerin. Boca Chica retorna a juego. Guerin para Bernardo. En dificultades. Pase y están decretando que hay falta personal. Vamos a ver a quién se la pitan. Los dos levantando la mano. Es de Toñito Colón y es la tercera. Bultlita está para protegerlo. Bultlita está para protegerlo levantando la mano. Pero fue de Toñito Colón y es la tercera. Y señalábamos antes de la pausa que Toñito Colón y Quijote son los únicos que no habían salido de juego. Así que Toñito está saliendo ahora. Así que queda Quijote nada más que no ha salido en este primer tiempo a tomar un descanso. Y ha tirado una brillante. Primera mitad Toñito ha corrido muy bien. Ha establecido el patrón ofensivo del equipo de Ponce. Trece puntos para Toñito. Y ahí Bernardo acerca a los metros en el marcador. Y principalmente le ha hecho el trabajo bien difícil a Fico López. O sea, le ha estado poniendo presión evitando que Fico coja la bola. Fíjate que quien está actuando como armador en la mayoría de los casos es Michael Guerin. 12 puntos para Bernardo Figueroa. La náusea con el balón. Fallando, lucha en el rebote. Sigue la lucha, se la lleva Fico López. Uno arriba Ponce cuando falta uno 50. Guerin va de tres. De tres para Michael Guerin. Su segundo de la noche de tres. Y tiene 15 puntos anotados. El hombre que se perdió en la carretera hacia Moró. Dos arriba el equipo de Guaynabo cuando falta uno con 30. Va Papote. Fallando y hay falta personal. Le dio el empujón Boca Chica. Y tiene tres tiradas libres. Papote Agosto. Es un buen tirador desde el área del tiro libre. Papote Agosto. Así que irá como tú muy bien señalas para tres intentos. Resta uno con 29. La ventaja de dos para el equipo de Guaynabo. 59 por 57. Resta uno 29 de acción en este primer tiempo. Otro para Papote. 23. Otro. Y sigue contando que va por 24 en el primer tiempo Papote Agosto. Va para el tercer intento ya que la falta fue en la zona de tres. Otro para Papote. Así que tiene uno de tres con asterisco. Llegó a la peseta. Sí, claro que sí. Eso es como si fuese de tres. 60 por 59. Ponce arriba. Gracias a las tres tiradas libres de Papote Agosto. Está Cheo Murillo en acción. Y ahí para recibirlo el Quijote Morales. Pide tiempo Ponce. Gracias por cuidarme los niños. ¿Sí? ¿No? Ya. Mañana a primera hora. No, nena. Nos dieron hipoteca. En el Banco Popular le abrimos las puertas a un mejor hogar. En préstamos hipotecarios le ofrecemos más opciones, intereses atractivos y más experiencia que ningún otro banco. Porque su hogar merece el mejor respaldo. Banco Popular. Más y a su alcance. Tato, hoy es el juego. Tráete tú la Schaefer que yo pongo la pantalla grande. ¡Se trae la trulla! ¿Truya? ¿Pero dónde está la Schaefer, hermano? Que no hay Schaefer. ¿Qué no hay? Ah, no, no, no. Si no hay Schaefer, no hay happy hour. Ah, pues va para Cacepitín. ¡Para Cacepitín! Siempre está al al lado de Schaefer. ¡Caefer! 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 Bueno, se acabaron las Schaefer. ¡Caefer! ¡Apruna, vamos para Cacepitín! No, sin casa ni pantalla. Sí, pero hay un montón de Schaefer. Sí, la mejor. Por eso quieres más de una. American Airlines presenta sus tarifas especiales de otoño. 199 dólares ida y vuelta sin escala a Nueva York, Newark, Hartford Springfield, Boston o Philadelphia. Al comprar su boleto con 7 días de antelación. A Miami, solo 119 dólares ida al comprar su boleto con 3 días de antelación. Tarifas de otoño, 199 dólares ida y vuelta a 5 destinos en el noreste y 119 dólares ida a Miami. En American, todo es especial. Bien, ahí tenemos los oficiales de mesa de izquierda a derecha. Jorrito Díaz en el micrófono. Luis Intrón en los 30 segundos. El licenciado Rafael Morales Cabrán en el tiempo. En su juego, 2.936. A su lado, don Manolín Llanesa. En el juego, 6.785. El juvenil, le gusta que le diga. El juvenil. Luego está ahí el doctor Edgar Marín. Ailita Cain, trabajando de estadística. Y Pacuar Velázquez, en estadísticas especiales. Manolín Llanesa hizo una fila de 30 minutos esperando un cafeíto con espresso. Y le dieron un cafeíto de polvo. La Nau se produce rápidamente uno de tres. Se la sirvió de tres. Sí, señor. Gran tirador en esa área. Ahí está Coté con el pase para el Quijote. Y se la quitó Papote. Todo el trayecto, Papote, para Roberto Muñoz. Ponce dominando, 65-61. Coté con el balón. Ahí está la presión defensiva del equipo de Ponce. La tiene Bernardo. Para el Quijote. Cierran contra Quijote. Contra todos va Quijote. Y hay falta personal contra él. Vamos a ver, se la marcan a Rivera Murillo nuevamente. Viene Tony Chalemán a juego. Se va al banco Bushley. Con gente fresca, Miguelito Mercado. Tiene 65 puntos Ponce, 61 Guaynabo. Se están 30 segundos. O sea, se ha corrido mucho. Y aquí es que puede ayudar el banco del equipo de Ponce. Pero viene también Julio con jugadores del banco, que son buenos jugadores, como este muchacho John Coté. Y el Rano Martínez, que aunque no es un jugador ofensivo, pero hace buen trabajo de ofensivo y de los rebotes. Son buenos jugadores, pero no han tenido el fogueo que han tenido los jugadores del equipo de Ponce. Eso sin lugar a duda es cierto. No han sido utilizados con regularidad. En el tiempo regular no saben el rol que vienen a hacer, como sí los jugadores de Ponce. Ya que Miguelito, desde que entró al equipo, ha estado movilizando, moviendo 10, 11 jugadores. Y con Caco también jugaban todos, a excepción del Lobo Rodríguez. 65-61, domina el equipo de Ponce. Cuando restan 19 segundos para concluir el primer tiempo. Tony Charlemagne con el balón, marcado por John Coté. Sigue con el balón. Sigue el yoyo de Tony Charlemagne. Sigue el yoyo. Cuando restan 8 segundos. Ahí la tiene Papote. Ahí está Papote, incomodísimo. Fallando. La tiene Quijote. 3, 2, 1. Y se acabó. Concluye el primer tiempo. Ha dominado Ponce. 65-61. Para Carlos Lanauce. Los 61 de Guaynabo. 12 de Bernardo Figueroa. Fico López con 7. Michael Guerin 15. Alfie Ramírez 2. Mario Elquijote Morales 19. Y Félix Rivera 6. La tirada libre Ponce de 19-16. Para un 84%. Guaynabo de 17-13. Para un 76%. Y los caractos del campo. Ponce de 39-22. Para un 56%. Guaynabo de 44-22. Para un 50%. 65 para Ponce. 61 para Guaynabo en este primer tiempo. Pausamos. Regresamos en breve con ustedes. El diseño es el de un carro del futuro. Su manejo es ágil. Cómodo. Seguro. Su tecnología es confiable. Avanzada. Precisa. El Honda Prelude SI. Tecnología que te lleva al mañana. En confianza. Honda. Clase y más. Casi no puedo creerlo. Pero es una hermosa realidad. Acaban de adquirir su nueva casa mediante un préstamo hipotecario de Doral Mortgage. Nunca imaginaron que todo pudiera ser tan sencillo. La gente de Doral se ocupó de todos los trámites. Los intereses resultaron bajísimos y los gastos de cierre fueron mínimos. Nos trataron con mucha consideración. Pero sobre todo, con mucho cariño. Contigo es el moral. Pero vamos a tener que dar la mejor... Mira, vosotros le damos a comer. ¿Pero comer? ¿Pero comer? ¿Usted cree que es pompeo o pompeo? Pompeo. Ah, pompeo. No, mira, vamos a buscar mejor arregladores de tubería. Arregladores, arregladores. Yo creo que eso es mejor. ¿Arregladores? ¿Arregladores de qué? El índice, búscalo en el índice. Pero qué inteligente. Lo que estoy aquí es por loco. Páginas amarillas de la guía de la telefónica de Puerto Rico. Las de Intermedia. Las de verdad. Ay, ha sido a gusto coger vacaciones. Hotel de primera, excursiones, buena comida. ¿Tragiste el suntan? Sí, aquí está. Mmm, ¿y ese traje de baño? Parte del fabuloso ajuar que compré con mi visa Banco de Ponce. ¿Visa? ¿No te suena a pasaporte? Como una visa para viajar, disfrutar... Y darse el gusto de comer bien. Y comprar. Si esto fuera un anuncio, lo terminaría diciendo Visa Banco de Ponce. El pasaporte a la felicidad. Estar con él es como estar en otro mundo. Tan tranquilo y maravilloso. Me gustaría quedarme aquí para siempre. Él dijo que volveríamos. Él es tan seguro de sí. Como la noche que nos conocimos. Él me dijo con una sonrisa. Ya verás, volveremos a brindar con Duars. Duars White Lady. Reconocido por sus cualidades. Es oficial. Las marcas oficiales de los que triunfan las distribuye Roscoe. Rawlings. La marca más respetada en grandes ligas. Rawlings es grandes ligas. Molten. La oficial de baloncesto en Puerto Rico y las olimpiadas. Y las preferidas de soccer y voleibol en todo el mundo. Etonic. El calzado deportivo oficial de nuestro equipo nacional. para ir más allá del límite en toda competencia. Consígalas en su tienda de deportes favorita. Es oficial. En deportes, Roscoe es el profesional. Roscoe. Siempre en competencia. La cooperativa de ahorro y crédito de Arecibo ya está brindando sus servicios en el área metropolitana en Cataño frente a la Plaza de Recreo y en la Avenida Boulevard de Levittown. Si aún no estás, es hora de cambiar la cooperativa de ahorro y crédito de Arecibo en Cataño y Levittown. Si su trabajo de imprenta lo necesita para ayer, la imprenta Segarra Juventud en Ponce es la que es. La mejor impresión, impresos en general, etiquetas en rollos, sellos de goma en una hora o mientras usted espera, imprenta Segarra Juventud en Ponce es la que es. Vamos al segundo tiempo, pero antes el comentario de Paquito Rodríguez Jiménez. Un momento interesante este primer tiempo, 65-61 dominó Ponce y es posible que esta carrera que tuvieron estos dos equipos en la primera mitad beneficie al equipo de Ponce. Eso lo vamos a ver ahora en estos próximos 20 minutos. Pues Ponce tiene más reserva y es posible que esa carrera haya afectado a Guaynabo, pero hay que esperar a ver qué ocurre. Electro, queremos aprovechar para agradecer a todo el pueblo de Ponce sugerencia por los donativos y todo lo que llevaron hoy a la Central Canóvana. En nombre de nuestra gente allá en Canóvana, en especial el área de la Central Canóvana donde vive Diego y Jorge y su familia. Queremos dar las más expresivas gracias a toda la gente de Ponce que hicieron que esto pudiera llegar allá a la Central Canóvana. Se te refiere a Diego Meléndez y Jorge Meléndez de Ponce y Carolina respectivamente, los hermanos de Ponce. Los hermanos Meléndez, ellos viven allí, pero Diego fue el que inició con la gestión allá en Ponce y Jorge ayudó en la repartición hoy allá en la Central. Van al salto, domina el equipo de Guaynabo. Ahí va la carga, Bernardo Figueroa. Una gran ofensiva en el primer tiempo donde se marcaron 126 puntos saliendo Ponce con 4 de ventaja. Toñito Colón con el balón. Cruzado para Papote, Papote para Papiro. De Guirita, Papiro. Allá están atendiendo a Félix Rivera. Reclaman que le dio un codazo en su movimiento Papiro León y en lo que se recupera Félix. Vamos a Guapa Televisión. Nos informa Raymond de Jesús que pagaron 6.188 y de cachete 1.292. Fueron muchos los de la familia Colón. Ahí está Félix con el balón y logra desquitarse de Papiro León. Recibió la bola en la pintura. Lleva 8 puntos Félix Rivera. Se acerca a 2 el equipo de Guaynabo. 2 arriba Ponce. Papote para Diego Meléndez. Diego de ancho por el cristal. Y va a trabajar mucho en esa zona buscando la cuarta falta personal de Félix. Lleva 14. 4 arriba Ponce. Quedan 19 minutos de juego. El Quijote para Félix. Ahí regaló y se cayó. Corrió con el balón. Corrió con el balón. Él le dice al Ávila que la caña está mojada pero ese no es el problema. El problema es que caminó. Luego se seca. Pero ya usted cometió el tenover. Caminó con el balón. No fue su intención pero así fue que sucedió. El doctor Edgar Marí nos informa que los juegos de voleibol de segunda categoría de mañana están suspendidos para el primero de octubre. También tenemos detenido el torneo juvenil. La lleva Toñito Colón. ¡Todo el saludo! ¡Mucho, mucho Toñito! Y no la quince. Entrando por ese medio Toñito Colón que sigue jugando muy bien. Seiza arriba Ponce cuando quedan 18-20. Con el balón el quinteto de Guaynabo la tiene Gueren. Gueren para Bernardo. Bernardo sigue con los ejince. Ahí para Michael Gueren. Tirada libre de dos que no logra. El Quijote con el balón. ¡Oh! Para el Quijote. 21. Hace un rato la estaba pidiendo y la tuvo que coger porque se la encontró no porque se la llevaron. Muñoz. Para Papote. Va de tres. ¡Paya Papote! La tiene Toñito. ¡Paya Toñito! El rebote de la lucha. ¡Ah! Para Papote. 27 para Papote. Papote tiró de 12-8 en la primera mitad para un 66.6. Eh... 10% de 7-5 Michael Gueren y de 11-7 el Quijote Morales. Seiza arriba Ponce cuando restan 17-25. La tiene Bernardo. Ahí para Feli interceptando Toñito Colón. Va Toñito. ¡Mucho! ¡Calló! ¡Mucho! 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 Ahí la trae el Quijote. Quijote para Michael Gueren. Pico López a trabajar. Buscó el cristal. El cadastro para Pico López que buscó contacto con Toñito Colón. Entonces salió esa bola pero volvió a entrar a entrar nueve puntos para él. 73-69 dominando Ponce. Restan 16-45 de juego. Papiro León en el pivote abajo. Ahí frente a Quijote. A trabajar Papiro. Se queda corto Félix Rivera con el rebote. Pico adelantado ahí para el Quijote. ¡Oh! Para el Quijote. Salgando la ofensiva Mario con cuatro puntos acerca a dos al equipo de Guaynabo. Va Toñito y hay falta personal contra él y van a resultar los dos más valiosos esta noche. Los dos muchachitos que tienen la toalla y el mapo secando la cancha. Los rebotes en el primer tiempo 27-20 dominó Guaynabo los tenó el 5 por equipo y las asistencias 12 por equipo. La tiene Papote. Va de 3. ¡Oh! Retrés de Papote a Agosto. Tiene 5 detrás y 30 en la noche. Ahí se la llena del rebote Papote a Agosto. Y en una ocasión se fue de 3 falló y le dieron falta personal y cobró bien los tres intentos. Falla Toñito de 3. Michael Guerin con el rebote corriendo mucho Guaynabo. Cuatro contra dos. La tiene Quijote y ¿quién mejor que duele? El hombre que está en la posición 3 nos está regresando 25 para Mario el Quijote Morales. El juego. Teresa arriba Ponce. Tapón para Diego Mediende. Bernardo con el balón. Entrega Michael Guerin. Tapón de rebote. Tremenda. Fico Muñoz. Fico con el balón. Fuente aérea para Feli. Cambió la cara para Feli. Ahí recibió Feli Chirivera. Lleva 10 puntos anotados. Fico estaba pidiendo a Feli que cortara para darle el balón. Lo hizo, se la llevó y consiguió el ganador. Uno arriba Ponce. Papote con el balón. Tremenda. Tremenda. partida. Otro para Papote Agosto 33. Cuatro arriba Ponce cuando resta en 15 minutos. Quijote con el balón. Frente a Papero. Quijote en acción. ¡Oh! Se repara el Quijote en final a Lleva de lado. Y cortó a Ofico López. Ahí vuelve el Quijote. Relote de Ofico. El Eguín 6 falta personal de Uchenba que entra a juego. Cometió falta personal rápidamente y no hay tiempo. ¡Ai, man, güí, 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 ám. algunas cosas en este mundo solo no pueden ser explicadas la energía de la energía de Converse Converse te dan el poder de la energía hoy tomas un nuevo camino hoy tu futuro toma forma Toma forma sólida con COSPI la cooperativa de seguros de vida de Puerto Rico hoy y siempre trabajando con dedicación para darle forma sólida al futuro de la gente que aseguramos más de 750 mil puertorriqueños hoy tu futuro toma forma COSPI, la cooperativa de seguros de vida la comunidad latina se une ante la tragedia de nuestro pueblo y responde con el telemaratón Puerto Rico, estamos contigo en vivo y desde Nueva Jersey con intervenciones de nuestro talento 6 horas y media en un fraternal intento para ayudar a las víctimas del huracán Puerto Rico, estamos contigo en vivo desde Nueva Jersey este domingo desde la 1 y 30 de la tarde por UAPA San Francisco Ortopedic Group 6 eminentes ortopedas ofreciendo sus servicios en cirugía tratamiento y emergencia on call en el 767-5100 y para citas 756-6999 San Francisco Ortopedic Group con el viejo truco Fico confundió al equipo de Ponce hizo como que se movía hacia atrás hacia el canasto defensivo regresó de golpe se llevó el balón tiene 10 puntos anotados Fico, acerca 1 y ahora con la oportunidad de empatar el marcador cuando restan 14 minutos con 43 segundos lo empató Fico a 79 iguales cuando quedan 14 con 40 Soñito Colón armando a los leones y hay falta personal y es la cuarta de Félix Rivera se la marcaron intencional o sea que son dos tiros dos tiros y suerte que aquí no se aplica la regla fija porque la regla fija fueran dos tiros y la bola al lado aquí solamente se dan dos tiros queremos indicar que mañana domingo se estará inaugurando el torneo de los hogares CREA del distrito de Bayamón en Río Plantation eso será de las 12 del mediodía en adelante así que estaba originalmente para el domingo pasado por el paso de Hugo fue cambiado para este domingo y Julio Toro no lo ha sustituido se ha dedicado a reclamarle a Pucho Figueroa llamó a Bucachica pero no lo ha enviado al banco todavía cobró en su segundo intento Chen Balanauce uno arriba Ponce el año pasado en esta etapa semifinal por Guaynabo utilizaron a Jim Texidor que está allí en el banco jugó muy bien frente a Canovana pase errático se la lleva Ponce ahí va Toñito Colón se la sacaron la trae Michael Goeren Michael Goeren entregando de ahí a Félix y por poco contra 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 la defensa Michael Goeren el canasto de Félix Rivera y por el frente a Guaynabo 81 por 80 buen contraataque del equipo de Guaynabo restan 14 minutos de acción los dos equipos con mucha pero mucha ofensiva Papiro para Toñito Colón ahí le llega Roberto Muñoz se la peinó Goeren atrás recibe ahí Papote fallando Papote estaba en la línea de Alfa cuando recibió y mira la sustitución viene César de Boca Chica fíjate el equipo Ponce le dio un retado hacia donde estaba Félix Rivera tenía que dejar jugar o cometer las quintas faltas personales todo Boca Chica salió Félix Rivera que tiene cuatro faltas personales cuando restan 13 con 48 del partido y domina Guaynabo por uno 81 a 80 desperdiciaron esa opción de tratar de buscar la quinta Félix Rivera o que dejara tirado al que trabajara por ahí 13-35 restando de acción Goeren el pase para Quijote falla Quijote el rebote de Boca Chica Boca Chica va a la carga le pone el pasón ahí Capiro León y el valor le corresponde al quinteto de Guaynabo Boca Chica en el primer tiempo hizo siete intentos y no anotó en una falló en tres ocasiones consecutivas de Guirí tenemos a Julio dando instrucción a sus jugadores especialmente a Boca Chica las instrucciones han sido precisas para Boca Chica yo creo que César quiere hacer tanto contra Ponce él deseaba esta final frente a Ponce y se está poniendo más presión de la debida ya la serie de por fin es presión debe jugar su juego tranquilo y va a producir mucho más está con el balón el quinteto de Guaynabo la tiene Quijote Morales a trabajar contra Papiro se fue todo el tiempo fallando el rebote de la lucha fuera de la línea el balón es de Guaynabo el tercero es un punto fíjero ahí está la reclamación de el dirigente de los Leones Miguel Mercado la repetición de la jugada Paco sí vemos ella no se ve tiraron no se ve bien qué fue lo que ocurrió ahí fallando de tres Bernardo Papiro León con el rebote defensivo no se ha visto la ofensiva de Papiro León esta noche dos puntos al primer tiempo la falta personal la cometa Fico López y lleva cuatro la cuarta de Fico y cuatro tiene también Félix sigue metiéndose en problemas Guaynabo aunque así ocurrió allá en Morú y pudieron salir escondidas de ese partido a pesar de las faltas personales que en aquel entonces tenía Félix y Boca Chica allí salió Félix por cinco Fico tenía cuatro y Boca Chica cuatro y lograron salir victoriosos viene a juego Alfie Ramírez con el marcador 81-80 vamos a ver si Ponce puede sacarle provecho a esta situación estamos estamos por el equipo de Ponce Chimbo López Papi Belón Toñito Colón Héctor el Lobo Rodríguez va a salir el Lobo Rodríguez y viene a juego Charly López está jugando ahora Ponce con tres defensas y dos delanteros viene a poner presión y a venir a la carrera porque no está Pico en la cancha que el armador es regular del equipo de Guaynau y de la selección nacional y van a ponerle más presión sin lugar a duda a a Alfie Ramírez no te extraña hasta que doblen constantemente contra Alfie Ramírez sin embargo Michael Guerin fíjate que en sus inicios jugaba como defensa cuando vino a Puerto Rico a tratar de hacer el equipo de los Coquillas de la liga continental jugaba como defensa luego ha hecho ajustes y se ha formado como un delantero pequeño pero tiene buen manejo de bola y cuando desea pasa bien lo que pasa es que son pocas las veces que desea hacerlo pero pasa bien sabe pasar sabe llevar la bola donde él quiere lo que pasa es que muchas veces no tiene el deseo de hacerlo restan 13 minutos 3 segundos 1 arriba Guaynabo 81-80 va Papapote tallando detrás el rebote y el balón fuera de las líneas la sacó Chimba la nausea Quijote con el balón bajando el balón Quijote para evitar la presión contra Alfie sigue Quijote con el yoyo para Boca Chica y la perdió se la sacó de las manos ahí Chimba Chimba dice que no que fue que le dio en el cuerpo a Boca Chica la tiene Garen fallando el rebote de la nausea de Chimba para Charlie ahí la tiene Toñito Colón la nausea para la nausea Chimba en el job y la asistencia de Charlie y Carato de Chimba 3 puntos para él y de 1 la ventaja para Ponce cuando retan 12 con 20 arriba el equipo de los leones y falta personal no le permitieron estar empujando con una mano a Charlie y la nausea le había llamado la atención el árbitro que no lo hiciera y él se mantuvo con la mano ahí y le marcaron la falta Quijote con el balón marcado por Papiro León pase para Bernardo que tiene ventaja en estatura sobre Toñito Colón ahí va Bernardo se fue incomodísimo y falta personal le están aplicando bloqueo ilegal a Charlie la nausea vamos a ver la repetición de la jugada se movió hacia la izquierda si no se hubiera movido el hombre se lo iba a llevar a él o pasaba porque fíjate que él mete él lo que hace que mete el hombro izquierdo hacia allá hacia donde se va moviendo Bernardo Figuero que va para dos intentos a buscar el empate y posiblemente la ventaja para el equipo de Guernardo lo empata Bernardo iguales 82 leones y metropolitanos aquí en el Metfamilion mañana en la noche en el Pachim Vicenzo el segundo juego de la serie a las 9 de la noche a través de Guapa Televisión con Rafa Brasero y Johnny Flores 16 para Bernardo de 1 la ventaja para Guaynard la tienen los leones Charly Lanauce con el balón a trabajar frente a Geren para Toñito Colón ahí a Papiro Papiro contra Quijote y hay falta personal de Quijote Morales va Papiro para la línea el segundo del Quijote Morales para dos intentos Papiro y por la repetición de la jugada sigue Papiro con la oportunidad de espatar el juego y ponerlo al frente y por aquí Eddie González también nos trajo una notita del cuarto torneo baloncesto de los residenciales públicos que el lunes estarán jugando aquí en el Metfamilion a las 6 de la tarde los equipos de La Perla y Lloren Torres ahí vieron a Wilfredo Benítez el que fuera gran monarca del boxeo triple campeón 84-83 ventaja de 1 para el equipo de Ponce recibe Bernardo ahí la tiene Quijote le entrega Alfie Ramirez fue un bloqueo arriba de Chimba la 12 lo privó de la agudita largo para Charly la 12 ahí remata Chimba el rebote es de Quijote Alfie Ramirez con el balón para Bernardo Papel y Borrome de Chimba Augusto Papel saca el bote de Chimba el frío el frío el frío va a la 12 el frío el frío y la 12 en buena fuerza se le encontró Carlitos en la noche hizo la abuelita ventaja ahora para Ponce 86 por 83 7 puntos para él restan 10 con 55 Alfie Ramirez con el balón sigue Alfie con el yoyo para Michael Guerin cruzado para Boca Chica se va a quitar con Mito Colón de abajo para Papete y al falta personal contra Papete Adoso falta personal la va a cobrar en la línea de tiro libre que le marcaron a Bernardo Figueroa su segunda vemos la repetición de la jugada ahí está el tiro la mano de Bernardo y ya él va a dejar golpea el brazo de Papote Agosto así que con oportunidad Papote ha aumentado en tabla viene Fico a juego no se quiere arriesgar Julio Toro también va a traer a Feli se quiere quedar muy atrás en el marcador está perdiendo por 3 está en 10 con 40 ahora queda mucho mucho juego mucho tiempo y no está tan atrás sin embargo Papote debe anotar los dos y ponerse a 5 y es peligroso que se vaya a despegar el equipo de Ponce restan 10 con 40 otro para Papote 34 y sigue contando 4 arriba arriba los leones el 35 de Papote Agosto 5 arriba el equipo de Ponce la tiene Michael Geren para Quijote Morales frente a Papero cierra en contra va detrás Bernardo pero es el primero de la noche para Bernardo Figueroa y llega 19 y se acerca a 12 el equipo de Guaynabo 88 86 10 con 15 por jugar en acción Papote fallando y cogieron a Chimbalanauce empujando para coger el rebote ofensivo viene a juego Bunch Lee por el equipo de Ponce se fue al banco Chimbalanauce estuvo bien defensivamente en términos generales ahora no tenía la colocación trató irle al rebote por encima empujó cometiendo falta persona jugando con un equipo bien bajito el equipo de Ponce ahora porque tienen a Papero y luego tienen a Charlie Lanauce a Bunch Lee a con un equipo de Guaynabo y el equipo de Guaynabo 29 para Quijote están presiando y están llevando la bola a la esquina hombre cortando por el medio y cómodo el tiro para el equipo de Guaynabo empacó el juego el equipo de Guaynabo 88 Papiro contra Fer lo dejaron tirar y Papiro llega a los 90 puntos a los Leones apenas 8 puntos para Papiro León pase para Félix para volverla no pudo la tiene una encerrona atrás a Michael Guerin a Bernardo ahí está para Fico y se la llevó Toñito Colón Toñito todo el trayecto cambia de dirección va Papate a la carga y se la pasó Puncho fue a Lua uno de los oficiales y el balón es de Guaynabo hay tiempo arriba de ahorro y crédito Juan 23 es moderna dinámica diferente sácale mayor rendimiento a tu dinero abre una cuenta de ahorro la mía que paga el 7,5% anual pagamos los más altos intereses en certificados de ahorro ahora bajo la administración de Héctor Iván Negrón de dos la ventaja para los Leones restando 9,9 amigo automovilista mecánico y ojalatero Joaquín Autopark el mejor en precios y en piezas genuinas General Motors y japonesas ahora también con la línea completa BMW a precio de fábrica Joaquín Autopark en la marginal de San Agustín en la 65 de Infantería para precios y piezas Joaquín te resuelve poniendo mucha presión el equipo de Ponce una zona doblando la bola sigue bajando el reloj de los 30 está buena gestión defensiva del equipo de Ponce la sacó Papiro fuera de la línea 5 segundos para tirada el equipo de Buena ahí la tiene Michael Geren Fico con el balón la tiró falló el rebote ofensivo de Félix lucha en el balón la tiene Félix y ahora el falta personal de Papiro León cuando restan 8 con 40 y la ventaja es de 2 para los Leones otra vez el problema para Ponce de los rebotes defensivos no los coge Félix Rivera en la cancha dominado ahí en dos ocasiones y recibió falta de Papiro León viene Alfie Ramírez a juego se va Fico al banco y viene Boca Chica por Félix está por lo menos ya se puso en el juego otra vez Julio y los va a sacar mientras esté en el juego los mantiene en el banco se va atrás regresa con ellos Félix Rivera yo creo que interesante y bien pensado esto de esta estrategia de Julio buscando el empate para los Mets lo consiguió iguales a 90 cuando restan 8 minutos con 40 segundos y la ofensiva en el juego ha sido tremenda tiene 14 rebotes Félix Rivera hasta el momento y 14 puntos y 180 puntos y quedan 8.35 de juego el rebote ahí de la noche y hay falta personal contra en esto y Bush Lee como que ha visto pasar sus mejores días la falta personal es de Geren ahí vemos la repetición de la jugada fíjate este muchacho Carlitos Lanauce no tiene una gran estatura sin embargo tiene buena colocación vuelve con ellos para utilizarlo en la ofensiva viene con Fico viene con Félix Rivera nuevamente además que sale Félix y no cogen el rebote a la medida que el juego sea más rápido Bush se queda más atrás menos lleva el tiempo de juego sí pero lo hemos visto fallar tiros que eran dos puntos cuando él tomaba esos tiros de esa área porque este es un jugador aunque su área de tiro no era muy larga pero él la conocía y tomaba sus tiros de esa área en específico pero vamos a ver cómo reacciona queda todavía un poquito de juego y bastante en la serie tiene todavía la oportunidad para está por lo menos en la final ahí está el pase para Bernardo la tiene Fico pase para el Quijote de tres para el Quijote Morales su tercero de la noche le da ventaja de una a Guaynabo y lleva a 32 ahí va Papiro Papiro por el cristal se fue a buscarle la quinta a Félix Rivera vuelve al comando el equipo de Ponce por uno arriba la tiene Quijote Bernardo con el balón el rebote para Papiro le da cogiendo muchos rebotes defensivos Papiro Toñito para Papote ahí está el rebote de Fico a correr los Mets sigue Fico en problemas para Quijote el balón lo tiene Fico López a Félix allá Quijote con la surga el surgo para Quijote tremendo el paso de Félix Quijote lo pegaba pero la cogió y sacó un ganchito con la izquierda lleva a 34 de 3 para Charlie la nace estamos viendo un festival la verdad que tremendo desafío que estamos viendo aquí entre los Mets de Guaynabo y los Leones del Ponce ahí la tiene el Quijote va detrás palando rebote para la nace a correr Ponce Toñito Colón con el balón dos arriba Ponce cuando restan 6'54 Buchli para Charlie la nace se quedó corto la lucha la lucha se queda con ella Félix Fico López con el balón por Guaynabo Bernardo le gusta de que es pero efectivamente jugó a la tercera Bernardo tremendo Cagazo tiene 22 puntos Bernardo Ponce y le da ventaja de burro ahora el equipo de Guaynabo vestido el de Cagazo de 3 va Papiro con el trayecto Papiro uno arriba Ponce Michael Ging estaba allí lo que hizo fue moverse hacia la línea de base no marcó en ningún momento y la saca Toñito Colón fuera de las líneas 9'9 9'8 y quedan 6'10 ahí la tiene Félix le llega Bernardo Pico con el balón para Félix por el centro de la mano de Quijote no va el canasto hay falta de Buchli en Félix Rivera cuando Félix va a hacer el pase cometió falta a Buchli hay bonificación para Ponce no así para Guaynabo así que la bola será en los laterales regresa a juego Diego Meléndez que en este segundo tiempo ha visto poca acción se va al banco Buchli restan 6 minutos con 4 segundos queda mucho pero mucho juego y la ofensiva de los dos equipos ha sido una cosa sencillamente de película Quijote pensaba que había tiros y se había movido hacia el lado contrario tuvieron que llamar para que viniera la ofensiva la tiene Fico marcado por Papote Agosto ahí recibe Félix Rivera para Bernardo falta personal de Toñito Colón la cuarta de Toñito y la séptima del equipo de Ponce o sea que una más y da la línea el equipo de Guaynabo Fico con el balón cuando quedan 5'47 uno arriba Ponce vaya Fico el rebote es de Michael Guerin Fico con el balón para Michael Guerin se la quité Papiro ahí la llena Toñito el balón fuera de las líneas el último en tocarla fue Diego Belén viene con el balón el equipo de Guaynabo de Guaynabo el rebote por el pijote corrió bien la cancha el equipo de Guaynabo el contraataque pasaron muy bien lleva 38 36 36 36 uno arriba Guaynabo siguen por 99 cuando quedan 5 minutos ahí va Tapero con la derrota Pedro al desquite 101 así que domina Ponce y retan 4 con 50 Fico haciendo las indicaciones Ponce domina por 1 sigue el yoyo de Fico pase para Quijote Quijote frente a Papiro ahí va Quijote oh corre para Quijote 38 y lleva 19 en cada una de las mitades pero ahora restan 4 con 20 le da ventaja de 1 a Guaynabo y cuánto lleva Papote 35 pero mira en este segundo tiempo porque hizo 25 en el primero ahí está con el balón Toñito le llega a Charly la 12 fallando Charly con el balón está Papote Papote fallando pero hay falta personal y va para la línea la falta de Bernardo no pudieron con el rebote defensivo y Papote se quedó con el rebote cometió falta Bernardo Figueroa su tercera así que va la línea Papote Agosto para dos intentos sobre el torneo de los residenciales públicos los equipos del residencial de Súlter Piñero de Canóvana y las Carolinas los llamarán el lunes para indicarle cuándo y dónde juega lo empató Papote a 102 y lleva a 36 recuerden que La Perla y Lloren Torres jugarán aquí a las 6 de la tarde el lunes preliminar del tercer partido de esta serie final el segundo será mañana en el Juan Pachín Vicente a las 9 de la noche Otro para Papote 37 uno arriba Ponce quedan 3.53 está con el balón Fico López mañana a las 9 el segundo juego ahí en Ponce ahí en el canazo Otro para Quijote 40 uno arriba Guaynago quedan 3.39 Diego en la zona del pivote el ganchito de Diego y Ponce arriba por uno 16 para Diego Meléndez los leones por uno quedan 3.25 Michael Garen para Bernardo Bernardo va de 3 se quedó corto ahí está Félix Rivera fallando y la falta personal de Diego Meléndez va para la línea Félix Rivera para dos para dos intentos para dos intentos Félix buscar el empate y quizás la ventaja para Guaynago la tercera de Diego Meléndez y ahí tiempo pedido dominando Ponce se han logrado 14 canatos de 3 puntos hasta el momento Ponce tiene de 14 7 5 son de Papote de Agosto 2 de Carlos Lanauce Guaynago tiene de 13 7 3 del Quijote 2 de Bernardo y 2 de Michael Garen y tiene 37 Papote y 40 Quijote cuando quedan 3.18 a buscar el empate Félix Rivera no lo logra en su primer intento Quijote Félix Alfie Ramírez Garen y Bernardo jugando por Guaynago por Ponce el Lobo Rodríguez Papiro León Papote Agosto lo empató y viene a marcar César Boca y sale Félix Rivera que tiene 4 faltas personales al igual que Fico López que está en el banco y Toñito Colón que está jugando por Ponce ahí está el Lobito y le dieron el Lobito Félix buen pase y mejora el donqueo para Héctor el Lobo Rodríguez 2 arriba Ponce ahí está la presión contra Garen Quijote con el balón pase para Michael Garen va de 3 8 para el equipo de Guaynago 7 tiene Ponce la ventaja de 1 para Guaynago 18 para Garen su tercero de 3 en la noche 1 arriba la ventaja para Guaynago cuando quedan 2.39 Papiro para el Lobito para el Lobito la torre 1 arriba Ponce y lo que hizo con San Germán lo quiere hacer con Guaynago esta noche Héctor el Lobo Rodríguez restan 2.20 vuelve a 10 entusiasmado de 3 regales su cuarto para la noche y le da ventaja ahora de 2 a Guaynago y 2 de forma corrida ahí está Charly de 12 va a echarle pero caminó con el balón caminó con el balón restan restan con 6 no cambios en Guaynago si viene en la ofensiva viene con Fico Lupe y viene con Félix Rivera Julio Toro para trabajar en la ofensiva se va al banco Alfie Ramírez se va al banco también César Bocachica restan 2 minutos 6 segundos 111 tiene Guaynago 109 puntos ya tiene Fico López cuando restan 2 minutos de acción de este tremendo el choque primero de la serie final por el campeonato de Puerto Rico de 3 para Bernardo tercera cadena de 3 de Río y tiene 25 Bernardo Figueroa ahí va Patate entró y salió Guaynago 5 arriba cuando falta 1.40 2 cadastros de 3 de Guerin y 1 de Bernardo Figueroa la tiene Fico cuando resta 1.32 mañana el segundo juego de la serie en punta a la serie otra vez de Guapa con Rafa Brasero y Johnny Flores está con el balón va de 3 y para la 5 con rebote de Lovito Feliz Héctor Rodríguez la tiene Toñito Colón ahí está Toñito en acción falla Toñito lucha en el balón se la quitó a Papero a esto Rodríguez Papero está para una Agüera cuando cuando cuesta un minuto la tiene Guaynado jugando con el equipo de Guaynado están dominando por 5 quieren matar el tiempo Michael Blaren para el Quijote Bernardo fallando el rebote ahí la tiene Ponce largo intercesta Cicletas restan 31 segundos va el Camino Notarce la primera victoria ahora sigue el equipo de Guaynado salta personal contra Cicletas cuando restan 31 segundos y ahí quito mi vecino Toño es un genio en la electricidad pero el otro día se mudó y ahora quién me va a ayudar a bregar con esto pena mazo para cualquier arreglo en tu casa tenemos con qué y te decimos cómo porque como perretería te damos mucho mucho más por eso tú siempre sales mejor y con más bendito debió pasar por plomería estar con él es como estar en otro mundo tan tranquilo y maravilloso me gustaría quedarme aquí para siempre él dijo que volveríamos él es tan seguro de sí como la noche que nos conocimos él me dijo con una sonrisa ya verás volveremos a brindar con Dewar Dewar White Label reconocido por sus cualidades es oficial las marcas oficiales de los que triunfan las distribuye Rothko Rawlings la marca más respetada en grandes ligas Rawlings es grandes ligas Molten la oficial de baloncesto en Puerto Rico y las olimpiadas y las preferidas de soccer y voleibol en todo el mundo Etonic el calzado deportivo oficial de nuestro equipo nacional para ir más allá del límite en toda competencia consígalas en su tienda de deportes favorita es oficial en deportes Rothko es el profesional Rothko siempre en competencia Amigo automovilista mecánico jalatero Joaquín Autoparce el mejor en precios en piezas genuinas General Motors y japonesas también tiene ahora BMW Joaquín Autoparce en la marginal de San Agustín en la 65 de infantería para precios y piezas Joaquín se resuelve Ponce haciendo lo que tiene que hacer si no logra cortar el balón cometiendo falta personal pero Guaynabo también yendo a los lados sacando domina por 5 lo que quiere matar el tiempo la falta fue la quinta de Carlos Lanauce y aquí la estrategia le salió bien a Julio Toro tiró una moneda al aire y le cayó cara faltando 10.40 tenía en 4 faltas personales a Félix Rivera y a Fico López fue alternándolos variando la situación poniéndolos en juego y no le llegaron a cometer la quinta y lo utilizó fíjate que él lo sentó cuando vio que el juego se iba a abrir los trajo a juego empató el juego y de ahí en adelante comenzó esa estrategia que tú señalas utilizándolos en la ofensiva no utilizándolos en la defensiva ahí está con el balón Fico López restan 17 segundos va Fico y luego el cadastro Fico y este arregla el equipo de Guaynado con el balón Toñito Colón que ha tirado tremendo juego Toñito produciendo y se ha caído el juego ha ganado el equipo de Guaynado 118 por 111 en una noche donde los dos equipos se han lucido con tremenda ofensiva vamos a guapo a televisión y regresamos para el campeonato de Puerto Rico